¿Qué es el Chequio que realiza durante todo el año la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad? Nos dio en este periodo largo una ocupación del 85.33 en la capital sobre una base de 50 hoteles que tomamos como hoteles de referencia. Esto está marcando claramente que hemos tenido un buen nivel de ocupación, donde mayormente los turistas que han venido a nivel país de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, y después en el mercado extranjero llegaron brasileros, franceses, españoles y estadounidenses. Este es un poco el ranking. No tuvimos niveles de quejas, esto es lo importante. Se desarrolló con total normalidad el movimiento turístico y ha cumplido con las expectativas realmente como siempre en los que marcan estos ferios largos. ¿Se viene Ferinoa? ¿Se espera que haya gran cantidad de turistas también? Sí, esperemos que Ferinoa también nos mueva la ocupación y que lleguemos a tener bastante gente. Porque bueno, si calculamos la cantidad de expositores que estaba previsto de Ferinoa, si vienen todos ellos, realmente va a ser importante. Porque es una feria que ya tiene sus años y su trayectoria.